Gracias Notaria por venir a ayudarnos, por venir a ayudarnos. Tenemos estas flores para ustedes. Ha sido un placer, tenemos las flores, gracias por venir a ayudarnos a dar este reconocimiento. Y mientras nos despedimos, te voy contando si estás dolorido y contracturado, yo te recomiendo Salicrem, la crema de satanudos que te va a calmar todo ese dolor que ya no aguantas más. Y para esos dolores más fuertes, tenés Salicrem Forte que llega rápidamente al foco de la lesión, calma el dolor, reduce la inflamación de músculos, tendones y ligamentos. Salicrem Forte es lo que estabas necesitando para recuperarte en menos tiempo. Salicrem no deja olor desagradable, consultalo con tu médico y o farmacéutico que seguramente te lo va a recomendar.